que onda banda como estan? pues yo soy Sergio Invert y hoy es día de salir en la montaña en la MTB algunos de ustedes me lo han pedido estos días que haga un vídeo de montaña así que hoy me la voy a llevar al skatepark y vamos a ver que sale un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un compromiso! ¡Chill! ¡Vamos una vez más a los Spawn tracks! ¡Woohoo! ¡Yeah! Yeah, esa bajada estuvo de locos. Un 360 y luego una línea. ¡Boom, bitch! Bueno, estos son los pump tracks que volví el día de hoy. Están pequeños como pueden ver, pero bueno. Es parte de mi inicio en la montaña. La verdad es que no me quiero arriesgar mucho. Porque bueno, quiero empezar este deporte con el pie derecho. Pero ahorita les voy a grabar el salto que hice en esta rampa. Me gustó, así que vamos a grabarlo. Y bueno banda, esta fue mi evolución del día. Hoy en montaña estuvo muy divertido. Es la primera vez que me vengo al skatepark a intentar trucos. La verdad no lo quería hacer porque aún no hago los ajustes. Que quiero hacerle a la bici. Y bueno, para empezar necesito quitarle este sprocket y ponerle un monoplato. Para tener un mejor control aquí adelante. Como pueden ver, le di un golpe a este plato ahorita en el coping de una rampa. Y bueno, eso quiere decir que este plato ya no va a servir de mucho. Necesito uno más pequeño. Y posterior a eso también necesito quitarle el desviador delantero. Porque ya no lo necesito. No quiero tanto peso en la bici. No quiero cosas que estén sonando todo el tiempo cuando brinco. Y bueno, otro ajuste que sentí que es necesario. Es quitarle un freno. Quizás el freno delantero. La palanca de cambios. Y posterior a eso también quitarle el disco y los accesorios del freno de acá, de la parte de abajo. Y bueno, esos son unos cambios que estoy pensando hacer por el momento. Así que una vez que lo haga, pues ya me voy a sentir más cómodo para hacer más trucos en esta bicicleta. Incluso también el poste creo que es muy largo y necesito uno más corto. Entonces voy a conseguirlo. Y bueno, una vez que ya estén hechos estos cambios, pues ya me voy a poner a trabajar más en la montaña. Igual les quería hacer un video porque algunos de ustedes me lo habían pedido, como les mencioné al inicio. Y bueno, yo ya había quedado con ustedes de grabar montaña. Y bueno, más adelante también voy a hacer algunos tutoriales de montaña. Algunos trucos y algunos hacks para ustedes. Así que es todo por hoy. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Espero que les haya gustado esta sesión del día de hoy. Y vamos a seguir grabando más. Boom.